Como irresponsables podríamos catalogar a los representantes a la Cámara que no han medido los impactos que puede generar una reforma laboral como la que está cursando en este momento en el Congreso de la República y que vienen aprobando. Una reforma que incrementa de forma desmedida los costos laborales para los empresarios en el 8.95 por los recargos que se van a presentar nocturnos, el 25% de incremento para los recargos dominicales. De igual forma, el no tener que soportar y sustentar las salidas por atenciones médicas u otro tipo de cosas a los trabajadores que puede generar una condición desfavorable para la productividad de las empresas. Importante, este proceso que se viene dando y que va a pasar al Senado de la República donde esperamos que los honorables senadores sí hagan una evaluación adecuada y acertada de lo que puede representar este proyecto normativo. De igual forma, queremos agradecer a los congresistas, representantes a la Cámara que entienden y valoran el ejercicio empresarial.